Vamos a escuchar entonces las palabras del Presidente de la República Ecuatoriana, Rafael Correa. Mil disculpas por darle la espalda a las tropas, es el poder de la prensa. Un abrazo a nuestro querido amigo, hermano, Ollantumala, Presidente del Perú, a nuestro tocayo, Canciller de la República, a todos los miembros del gabinete del gobierno peruano. Un abrazo a la delegación del Ecuador, un abrazo a ustedes, representantes de la prensa, pero sobre todo un abrazo muy sentido, muy sincero a las hermanas, hermanos peruanos, compatriotas de esta patria grande. Un gran orgullo y una gran alegría, pisar nuevamente suelo hermano, suelo peruano, para nuestro quinto gabinete binacional. Una experiencia tal vez única en el mundo, imposible de pensar, de imaginar siquiera, hace muy pocos años. Y eso demuestra cómo está avanzando nuestra América. Porque la profundización de la integración entre Ecuador y Perú es sólo una parte de esa integración, de ese destino inexorable, como lo llamaba Simón Bolívar, la integración de toda nuestra América. Y este es el quinto gabinete binacional, insisto. Tenemos cinco ejes binacionales en estos momentos, ejes viales, pero estas reuniones nos unen incluso más que esos caminos, que esos carreteros. Nos hacen actuar, como siempre debimos actuar. ¿Cuál es la diferencia de un peruano con un ecuatoriano? Nos hacen actuar como un solo gobierno, dirigiendo, orientando los caminos de una sola patria. Que este encuentro nos sirva para profundizar aún más las extraordinarias relaciones de las que gozamos en este momento y que deben ser indestructibles, irreversibles. Muchísimas gracias al presidente del Perú, querido amigo Yantumala. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a la ciudad de Chiclayo. Estamos muy emocionados de conocer esta ciudad tan interesante, que nos demuestra que la integración de nuestros pueblos no tiene años, no tiene décadas, no tiene siglos, tiene milenios. Allá, en la tumba del señor de Zipán, se encuentran muy despóndilos de la costa ecuatoriana. Nuestros antepasados milenarios ya tenían esa integración que gracias a Dios y en forma, insisto, irreversible, estamos recuperando en los actuales momentos con acciones concretas como este gabinete. Muchas gracias, Chiclayo. Muchas gracias, Perú. Y que viva nuestra patria grande. Hasta la victoria siempre. Bien, han sido las palabras entonces de nuestro ilustre visitante, el presidente de la República Ecuatoriana, Rafael Correa.